La Comuna de San Francisco de Mostazal Está ubicada a 57 kilómetros al sur de Santiago y a 20 kilómetros de Rancagua Pertenece a la provincia de Cachapoal, sexta región del libertador Bernardo O'Higgins El nombre de San Francisco está asociado al Santo Francisco Quien se convirtió en patrono de la comunidad Y la palabra mostazal viene de los extensos cultivos de la mostaza que existían antiguamente en el valle Yo llevo 62 años en esta comuna, nací aquí en San Francisco de Mostazal Tenemos un bonito estadio, tenemos buena piscina en el sector La Punta Hay otras cosas muy bonitas, ya, para que la gente venga a conocer San Francisco Me gusta todo, no me iría por nada del mundo de aquí yo Pucha, al alcalde le diría que se inscriba de nuevo para que salga En Mostazal la gente es amable y cariñosa Es un lugar favorito de descanso Donde existe una mezcla de ciudad rodeada de campos y cerros Es ideal para conocer y disfrutar Está bonito, a mí me gusta todo lo que está pasando ahora con la comuna Porque se refleja ahora el interés por la comuna, de las autoridades, de todas las cosas que hay aquí Y que se deben a conocer, es bonito, que la estén hermoseando Se nota la preocupación de las personas que están a cargo ahora Bueno, primero que es un pueblo cerca de Santiago, pero es tranquilo Y que tiene cosas de ciudades y de campos Un feliz aniversario a todos y que sigamos viviendo y haciendo prosperidad en nuestro pueblo Que es el que los mantiene aquí vivos y a todas las generaciones igual Porque es una comuna muy esforzada y a la vez muy pujante porque la unión es hacia la fuerza Eso, iramos para arriba todos juntos Hola, soy Karen Doyen Bailey y quiero mandar un saludo muy cariñoso a la preciosa comuna de San Francisco de Mostazal He tenido la oportunidad de estar en ese lugar tan bonito A su comuna agrícola, a todos quienes trabajan en ese lugar, a quienes viven en ese lugar también Un beso muy pero muy grande en estos 118 años ya Un abrazo cariñoso, que sean muchos años más Bueno amigos, soy Fabricio y quiero desear a San Francisco de Mostazal un feliz cumpleaños Cumple 118 años, así que un beso muy grande para esa linda ciudad Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Escobar y me están maquillando porque he pedido estar impecable Para celebrar los 118 años de la comuna de San Francisco de Mostazal Les mando un saludo grande, felicitaciones, un abrazo y que cumplan muchos más Lo están haciendo muy bien, felicidades Quiero mandarle un saludo a toda la gente, muchos cariños, muchas bendiciones De parte del Papi Monkey, el número uno, DJ Méndez Yo soy nacido y criado y este pueblo yo lo amo, lo quiero, lo quiero mucho este pueblo Porque es así, y yo lo veo que este pueblo ahora está emprendiendo, está saliendo adelante Te les mando muchos saludos a mi comuna, que se relaciona a La Punta, Codegua, Angostura Todo alrededor y que participen y hagan partícipe a la familia también como yo lo estoy haciendo Hola, soy Julián Alfenmein, quiero mandar un saludo pero muy, muy afectuoso Así que un abrazo muy grande aquí desde Buenos Días a Todos en TVN Suerte Un saludito para toda la gente de parte del macho De parte del rey De parte de caquito De parte de polaquito al estilo guachiturro Así que les deseo lo mejor a la municipalidad, a sus autoridades A la gente que lo conoce a uno a través de la televisión nomás Y le envío la mejor de mis buenas vibras para que la cosa resulte Y me comprometo en esta pantalla a decirle que si alguna vez me invitan y yo puedo ir Vamos a estar de todas maneras allá Saludo a todos mis vecinos de aquí del barrio Que vengan a la fiesta, que les va a hacer muy bien Voy a venir con mi familia a participar del aniversario de San Francisco de Mostazar Así que invito a toda la gente para que venga y lo pase bien Amigas y amigos les habla el músico Valentín Trujillo Deseo que sean muchísimos y muchísimos años más de progreso y de bienestar para cada uno de ustedes Felicidades Y quiero mandarle un muy feliz aniversario, se dice, ¿no es cierto? Aniversario a la municipalidad de San Francisco de Mostazar en sus 118 años Espero que lo celebren como corresponde, que disfruten, que lo pasen bien Y que sigan cumpliendo muchos más Mucha suerte y que estén muy bien Hola, soy Mónica Sangüesa de Televisión Noticias Y quiero mandarle un saludo muy muy grande Un abrazo muy grande Y mucha suerte también en este nuevo aniversario de la Comunidad Una de las tantas actividades que realiza la municipalidad de San Francisco de Mostazar Encabezada por su alcalde, señor Sergio Medela Costa Son los paseos gratuitos al litoral central Para los vecinos que no tienen la posibilidad de vacacionar Alrededor de 8000 personas han conocido el puerto de San Antonio y las playas de la costa Lo que ha sido una experiencia fabulosa Y un sueño que la gente de Mostazar se merece Muy bonita la experiencia Era grande, pero no pensé que iba a ser tan grande así como ahora Y la verdad que partimos con una idea muy pequeñita pensando en poder llenar 20 buses Y pensamos que nos iba a ser complicado Pero la verdad que eso rápidamente lo cumplimos Y hoy día estamos ya en casi 100 buses Vamos saliendo recién de Caparines Y no quería dejar pasar la oportunidad de mandarle un gran saludo en su aniversario Que lo disfruten Es una zona a la cual yo les tengo mucho cariño Tengo muchos amigos allá Y sé que es una zona de mucho trabajo, de mucho empeño Y además muy hermosa Así que les mando un gran gran abrazo Disfruten este aniversario Quiero desearles un muy feliz cumpleaños Que apaguen hartas velitas Que vengan muchos cumpleaños más por delante Espero que lo pasen súper bien Que lo pasen no del 1 Sino como número 1, número 1, número 1, número 1, número 1 Les mando un abrazo otra vez Sigan siendo una comuna agrícola Con aire puro No como el que tenemos acá en Santiago Chau No saben la envidia que me da Porque ustedes están de aniversario Y cumplen 118 años Ojalá yo pudiera llegar a esa edad Y seguir dando algún saludo Pero para otras generaciones De ahí de San Francisco, de Mostazán Me guía muy cerquita Porque yo soy oriundo de Rancagua De la sexta región a la sexta región Un abrazo cariñoso En este, su aniversario Chau El 17 de marzo de 1894 Mostazal es declarado común Por eso la Municipalidad de Mostazal Quiere conmemorar Junto a todos los vecinos Los 118 años de aniversario Y los invita a participar De las atractivas y variadas actividades de celebración Bueno, quiero aprovechar la oportunidad De enviar un tremendo, un cariñoso saludo A toda nuestra gente de nuestra comuna En la conmemoración de un año más De aniversario Estamos conmemorando 118 años este año 2012 Por lo tanto, un gran saludo Para toda nuestra gente Para todos nuestros hombres Mujeres, adultos mayores Para nuestros niños Para nuestros jóvenes Esperamos que este año Sea un año fabuloso Es una comuna Que está avanzando Que está creciendo Y como dice nuestro eslogan Mostazán Una comuna Que avanza al futuro Por amor, amor Eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Música